Estamos presentando a varios medios de comunicación, la plataforma, cuáles son los compromisos que asumimos como FMLN, como candidatas a diputadas por el FMLN, por candidatos a diputados del FMLN para el periodo 2021-2024. Como siempre, nuestro compromiso es con los intereses de la población, con la democracia, con el fortalecimiento democrático, con el fortalecimiento del Estado de Derecho, pero también un compromiso muy importante con sectores que consideramos requieren nuestra especial atención, como es el caso, por ejemplo, de mujeres, de personas vulnerables, de la comunidad LGTBI, también un compromiso muy importante con juventudes, con las personas de la tercera edad, es decir, tenemos un abordaje no solamente en términos muy generales para el país, sino también con dedicatorias especiales a grupos de población que requieren una atención con mayor detalle. Hoy tenemos esa variante, esa novedad dentro de nuestra propuesta, que tenemos una combinación de propuestas sectoriales, como también una serie de propuestas para la nación, que creemos son importantes para este periodo tan especial, tan necesario para nuestro país. Esa es una de nuestras características, es decir, en la propuesta que tenemos de estos sectores, vienen de una consulta también, de una opinión, de una participación que han tenido los diferentes sectores, que nos han hecho llegar de primera mano sus propuestas y hemos tomado esas propuestas para convertirlas en parte de nuestra plataforma legislativa.